Pues ya está conmigo en cabina la periodista Priscila Cárdenas, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo estás Priscila? Muy buenos días. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Sonora, también a toda la gente que nos está viendo. Y como te comentaba, fuera del aire, nunca había tenido la oportunidad de venir a Radio Sonora. Está muy bonita las instalaciones y pues tampoco conocía la cabina, entonces todo es una novedad para mí. Claro, y justamente ahorita fuera del aire que platicábamos sobre el tema de la radio pública, pues parte también de este gobierno es recuperar los espacios públicos, ponerlos al servicio de la comunidad, de la ciudadanía y también de instancias públicas que de alguna manera son fundamentales para el acceso a la información. Y ayer en un evento que hubo aquí en las instalaciones de Radio Sonora, pues presentaban este libro que en este momento tengo en mis manos. Quienes me están escuchando no lo pueden ver, pero se llama Periodismo de Investigación en el Ámbito Local, Transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión, en el cual fue coordinado por también la periodista Sandra Romandía, quien también aparece parte de los trabajos periodísticos que ella realizó en este libro. Pero también hay parte de investigaciones que tú realizaste, Priscila. ¿Qué nos puedes decir sobre esta experiencia? Claro que sí. Pues mira, yo fui invitada a participar en este libro del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública porque se nos convocó a varios periodistas para que narráramos nuestra experiencia utilizando y ejerciendo el derecho a la información pública desde los estados. En mi caso, yo soy periodista aquí en Sonora, yo trabajo en Proyecto Puente y también trabajo en Border Center, que es una organización donde damos financiamiento y acompañamiento editorial a periodistas de la frontera. Es un organismo del International Center for Journalism. Sin embargo, en el caso de la investigación que presento en este libro, fue algo muy interesante porque todo comenzó en el 2016 cuando hubo un concierto de Plácido Domingo en la ciudad de Hermosillo. Este concierto de Plácido Domingo, un tenor mundialmente conocido, tenía como objetivo reunir dinero para construir un albergue de niños indígenas en la zona del poblado Miguel Alemán. Este concierto se manejó como que era un evento altruista, cuyos fondos recaudados servirían para ayudar a esta comunidad tan increíblemente rezagada. Entonces se llevó a cabo, primero se comenzaron a promocionar el evento, esto fue en 2017. El evento se promocionó en el Palacio de Bellas Artes, incluso se habló de los alcances que iba a tener este concierto. Se vendieron boletos con hasta 8 mil pesos de costo, incluso se dio difusión a nivel nacional en los aeropuertos de toda la República Mexicana bajo el lema Plácido Domingo le canta a Sonora. Y bueno, se llevó a cabo el concierto, yo no asistí al concierto, vi los videos, dicen que estuvo a todo dar. Sin embargo, llamó muchísimo la atención que después de que se llevó a cabo el concierto no se volvió a hablar del albergue. Entonces, pues nos pusimos a hacer solicitudes de acceso a la información pública allá en Proyecto Puente y obtuvimos el contrato. El contrato entre el gobierno de Sonora, firmado en 2016, y entre una empresa mediante la cual se contrató al tenor y nos llamó muchísimo la atención que le pagaban más de un millón de dólares de honorarios. Por venir a cantar. Por venir a cantar, incluyendo avión privado, incluyendo una suburbán blindada y otros aspectos que nunca se habló, que un evento altruista, el cual tenía como objetivo reunir fondos para construir un albergue, fuera a costar tanto dinero. Al momento que obtuvimos el contrato por acceso a la información pública, pues al modo, ¿no? Yo como reportera, como reportera, llegué con Luis Alberto Medina, titular de Proyecto Puente, director de Proyecto Puente, y le digo, mira, hay que hacer esta nota, ¿no? Hay que sacar esta nota de cuánto costó. Y me dice, ¿por qué no lo investigamos a fondo? Y estuvimos un año, un año, haciendo solicitudes de acceso a la información pública a diferentes instancias del gobierno de Sonora, preguntando cuántos boletos se habían vendido, cuánto se gastó en publicidad, cuánta gente había entrado al concierto, cuánto dinero se había gastado, e incluso hasta en, no sé, fumigar el Estadio Sonora. Incluso prender las luces es carísimo, ¿no? Y al momento que íbamos recibiendo las respuestas, yo me di cuenta que existía en Sonora mucho desconocimiento y seriedad en torno al acceso a la información pública, porque las dependencias como que no se tomaban en serio que hubiese un ciudadano preguntando. Como que no se tomaban en serio por parte de las oficinas de vinculación de los sujetos obligados, el hecho que les llegara una pregunta que les exigiera rendir cuentas. O sea, tú, se notaba como que cierta molestia o renuencia a contestar. Y aquí quiero hacer un paréntesis en el tema del acceso a la información pública en Sonora, porque Sonora es un estado que tiene un atraso histórico en acceso a la información. Fuimos al estado número 23 a nivel nacional en contar con una página para hacer preguntas. Es decir, ya Nuevo León, la Ciudad de México, ni se diga, Jalisco... Casi llegaban a los 32. Baja California. Y nosotros pudimos hacer preguntas por acceso a la información pública el 23 de marzo de 2011. Entonces, este atraso se nota también en la misma capacitación que se le da a las mismas oficinas de gobierno para que puedan responder correctamente o tomarse con seriedad lo que los ciudadanos les preguntan. En este contexto, estuvimos haciendo preguntas un año y construyendo este reportaje, preguntamos, pidimos el proyecto ejecutivo de este albergue que tanto promovían, nunca, incluso cuando presentaron la idea del concierto en el Palacio de Bellas Artes, se habló de que ya estaba muy completo el proyecto ejecutivo y nos contestan que no lo habían terminado. Pedimos la dirección y nos dan una dirección. Fuimos al poblado Miguel Alemán. No había nada, por supuesto. Preguntamos entre la gente, nadie sabía, uno, ni siquiera sabían quién era Placio de Domingo, ¿no? Obviamente. Dos, ni siquiera tenían noción las personas que ellos iban a ser los beneficiarios de este proyecto de tantísimo alcance. Entonces, al momento que se cumple un año del evento, les dimos de plazo al DIF, al gobierno de Sonora que hicieran algo, y al momento que se cumple un año del concierto, publicamos el reportaje. Publicamos el reportaje y la reacción del entonces gobierno de Sonora ante la publicación de este reportaje, pues primero que nada, se decían que si de dónde habíamos sacado esos datos, y yo, oye, pues ustedes me los dieron por acceso a la información pública. Es que están mal, pues pónganse de acuerdo. O sea, yo no, tómense en serio el acceso a la información. O sea, no puedes venir a decir que yo estoy publicando datos erróneos de información que tú me diste. Al final de cuentas, el gobierno de Sonora terminó publicando, enviando un boletín, un boletín de prensa, disculpándose por haber entregado datos erróneos. Yo quería saber el dinero recaudado en el concierto. Nos contestan que habían sido 24 millones de pesos, es decir, gastaron más en el concierto que el dinero que se logró recaudar. En Proyecto Puente le estuvimos dando seguimiento a este tema, estuvimos incluso buscando todas las voces de quienes hubieran estado involucrados y exigiendo una rendición de cuentas, una auditoría al tema, que me parece que sí se llevó a cabo, pero al modo, pues no se encontró ninguna anomalía. Al momento que pasa el tiempo, sí se construyó un lugar. Sin embargo, revisando los estados de cuenta, veo que fue por aportaciones del DIF nacional y por empresarios. O sea, el concierto salió, como coloquialmente se dice, más caro el caldo que las albóndidas. Más caro el remedio que la enfermedad. También algo que nos llamaba muchísimo la atención en ese momento era que, por ejemplo, queríamos saber cuánta gente ingresó al concierto. Y me contestaban, no sabemos cuánta gente ingresó en virtud de que entró personal de seguridad, gente de ambulancias. O sea, no, yo lo que quería saber, cuántos boletos vendiste, cuánta gente entró, porque también se regalaron un montón de boletos, un montón de boletos. Entonces, no tener esto claro, ni cuánto costó, ni cuánto ganaron. Ya después salieron a decir que ellos nunca habían dicho que el concierto serviría para construir un albergue. Que ellos habían dicho que el concierto serviría para apoyar la construcción de algún albergue. Y yo de que, o sea, tenemos las grabaciones de cómo lo presentaron y demás. Entonces, bueno, ¿qué nos deja de enseñanza que esto se plasma en el libro que presentamos ayer en Sonora, Periodismo de Investigación en el Ámbito Local? Uno, se da la radiografía completa de cómo se construye un reportaje mediante acceso a la información pública, paso por paso por paso. Los desafíos en los que uno se enfrenta como periodista, como medio de comunicación, los desafíos en que te enfrentas al momento que pides una información que debe ser oficial, pero te dicen, la información oficial que recibiste, ¿sabes que te la di mal? No, pues es que como... También doy clases sobre el tema. Y también queda como un antecedente, un antecedente para las autoridades en cuestión de que se tome en serio esto, que no es posible que mientras el tema de acceso a la información pública para muchos estados a nivel nacional se lo toman muy en serio, aquí como que se toma con mucha ligereza y no debe ser así. Claro, y sobre todo yo creo que cambiar también la perspectiva que se tiene tanto del servidor público que tiene que rendir cuentas que está en un lugar porque la ciudadanía lo eligió, que los recursos finalmente son del pueblo, son para la gente, y en ese sentido también la otra parte, transformar la forma en la que se hace periodismo, sobre todo hoy en día que estamos en un tiempo que hay muchísima desinformación en el ambiente, que se dan muchos datos falsos, muchas noticias falsas, pues qué mejor que verificarlo con datos oficiales y sobre todo pues apegarnos a esta ley porque finalmente el acceso a la información es una ley, es un derecho y periodistas como tú Priscila, pues son las que realmente nos muestran cómo está el panorama. Ya lo hemos visto en diversos casos a nivel nacional, salió el caso de la Casa Blanca, de la esposa de Enrique Peña Nieto, alias La Gaviota, mejor conocida como La Gaviota, o también hemos visto otros casos que ya son de periodismo internacional y de colaboración internacional de periodistas, como fue hace poco el caso de Pandora Papers, o también cuando se descubrió todo este tema de Odebrecht y que ahorita ya estamos viendo cómo ciertos personajes están enjuiciados. O sea, finalmente esta es una herramienta para las y los ciudadanos, para las periodistas y sobre todo también para yo creo que transformar la forma en la que pues hacemos comunidad, porque es parte de hacer comunidad esto. Así es, la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas fomenta mucho la participación ciudadana de la gente, la importancia de que los ciudadanos no solamente seamos testigos de cómo se roba nuestro dinero, que seamos partícipes en la correcta rendición de cuentas, que sepamos exigir de, si yo sé, si dicen que mi calle costó la pavimentación 5 millones de pesos y yo veo que mi calle sigue siendo un camino de tierra, ¿a dónde se fue ese dinero? Entonces, y el acceso a la información pública nos sirve a todos los ciudadanos para que podamos desde nuestra trinchera exigir una rendición de cuentas a las autoridades. Priscila Cárdenas, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y pues a la orden.